Sale, vale, vámonos con otro ejemplo súper fácil, recuerda que los ejemplos que te estoy poniendo aquí tienen que ser muy fáciles para que entiendas cómo funcionan y lo puedes hacer con otros números mucho más grandotes, sale, vale, ya sé que esto lo puedes hacer con la mente, vamos a contar los dulces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dulces, entre cuántos niños, 1, 2, 3 niños, vale, ya sé que en tu mente, a ver, hazlo en tu mente, 1, 2, 3, rápido, rápido, de acuerdo, cuánto le toca a cada quien, de cuánto le toca, ya pudiste, 1, ya pudiste, ya pudiste, ya pudiste, bueno, ya sé que ya pudiste, sale, ya sabes cuánto le toca a cada uno, pero vamos a hacer la operación de la tiendita, es decir, la división, para qué, para repartir, o sea, para darles a todos lo mismo, lo mismo a cada quien, repartir, esta división es para repartir cuánto le toca a cada quien, a cada quien, pueden ser a los floreros, a los niños, a las cajas que vimos ese día, a las latas, sale, recuerda, la división es para repartir, 9 entre 3, cuánto le toca a cada quien, sale, y ahí, la multiplicación, esta vez no la vamos a practicar, vamos a practicar la de la tiendita, sale, vale, o la casita, que le dicen muchos, de hecho, su nombre correcto es la galera, ese es el nombre correcto, pero vamos a decirle la tiendita, para entenderlo un poquito mejor, aquí adentro de la tienda, que vas a poner, adentro de la tienda van niños, en la tienda venden niños, ok, no, adentro de la tiendita van lo que vas a repartir, es decir, lo que tengas aquí, 9, y van a decir, buenos días señor, díganme, nos puede vender sus dulces, nos puede vender sus dulces, nos puede vender sus dulces, ¿cuántos quieres? todos, eso, siempre todos, ok, ¿cuántos son ustedes? somos 3, ah, ok, pero, por favor, nos puede dar lo mismo a cada quien, lo mismo, está bien, hagan sus multiplicaciones, entonces, bueno, listos, ahí les va la multiplicación, 3 veces la misma cantidad, ¿qué cantidad? no sé, para que me de el 9, vamos a hacerla 1 por 1, esto lo voy a hacer yo con mi pluma, pero tú, obviamente lo vas a hacer con la mente, si no puedes con la mente, porque no te sabes las tablas de memoria, entonces lo haces con la pluma, 3 veces la misma cantidad, ¿qué cantidad? es lo que yo no sé, para que me de el total, 3 veces el 1, me da 9, no, porque 3 el 1 me da 3, digo, 3 veces el 2, ¿cuánto me da? 6 en total, no, 3 veces la misma cantidad del 3, me da 9, ah, aquí está, aquí estás, recuerda, ya encontré de a cuánto le toca a cada quien, así que ahora vamos a escribir todo esto, lo voy a escribir aquí, 3, ya tengo este de aquí, que es este, el signo de multiplicación, lo pongo aquí chiquititito, porque después lo voy a borrar, ¿sale? chiquititito, chiquititito, tres veces, vamos a poner ahora este el 3, ¿te acuerdas dónde iba? aquí a un lado, o de este otro, no, en la misma línea, que este, 3 veces el 3, igual, recuerda, pones un igual chiquititito, ¿dónde va? aquí adelante, no, ahora vamos con el 9, 3 veces el 3 me da 9, 3 veces el 3 me da 9, esto quiere decir, que van a comprar 9 dulces, ok, la tiendita tiene 9, ellos se van a llevar 9, ¿cuántos le quedan a la tiendita? ¿cuántos le van a quedar a la señora? ¿qué tengo que hacer? suma, resta, multiplicación, si aquí hay 9 en la tienda, y los niños compraron 9, hago una resta, ¿cuántos me quedan? 9 dulces, y le quito 9 a la señora, pues ya no le van a quedar ninguno, ¿verdad? ¿esto qué quiere decir? que para repartir 9 dulces entre 3 niños, le van a tocar de a 3 a cada quien, y no va a sobrar ninguno, vamos a ver si es cierto, dice que le van a tocar de a 3 a cada quien, 3 a este, 3 a este, y 3 a este, ah, está bien hecha la operación, mira, esta es otra forma, para encontrar de a cuántos le toca a cada quien, o si no puedes hacer tus multiplicaciones, ¿no? 3 por 1, 3 2 veces, 3 3 veces, ahí está, haces esta, y ya le sabes cuánto le toca a cada uno, ¿sale? pero hoy te voy a dejar puros ejercicios de la tiendita, fíjate lo que me vas a entregar, me vas a entregar este ejercicio, con todo, recuerda, tienes que anotar este número que ya está acá, este, esto, esto, y esto, ya sabes dónde, ¿vale? te lo expliqué en este video, pero también tienes que escribir esto, tienes que escribir, toda la tabla, hasta que encuentres el resultado que estás buscando, ¿sale? no vas a llegar hasta el 10, solo llega hasta el número que necesitas, pero las tienes que escribir, todas, ¿quedó claro? y, para que sepas que está bien hecho, me vas a hacer esto también, los dibujos, para ver si es cierto, que tu operación está bien hecha, porque qué tal si aquí pusiste, tres por dos, que tal si aquí pusiste el dos, ¿no? el tres dos veces, me da seis, entonces, de acá, cada quien le tocan dos veces, dos veces, y te sobraron todos estos, ah, pues haciendo el dibujo, me di cuenta que estoy mal, entonces esto me quedó mal, tengo que hacerlo otra vez, ¿vale? vale eso, entonces, me vas a entregar la operación, las multiplicaciones, y el dibujito, para que yo vea, que lo que tú hiciste aquí, está bien hecho, ¿sale vale? aquí yo lo hice bien, mira, de tres, 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 acá de aquí, bueno, entonces me vas a entregar, tres cosas de cada quien, división, multiplicaciones, y dibujo de cada operación, para repartir, lo mismo a cada quien, ¿sale vales? mucha suerte. bye! vay. vay.